Gracias por venir. Esta rueda de prensa es rápida y concisa. Vamos a ver, ya se ha hablado desde el pleno anterior, del ordinario del mes de octubre, sobre una pregunta que hizo el concejal Mario de la Osa de Sepo de Villarobledo sobre un incendio que nos llegó en casa al fraile. Aquí, si recuerdan ustedes, cuando se iba a proceder a contestar por parte del alcalde esa pregunta del concejal Mario de la Osa, el Grupo Popular parece que se puso muy nervioso. Hay que recordar que cuando se es concejal hay que cumplir la legalidad, no solamente en temas administrativos o por el simple hecho de ser concejal, sino que si se ha cometido algún delito, sobre todo hay que dar la cara, porque trabajamos por y para el pueblo y somos un cargo público. Si recuerdan, ya se dijo que la noche del 20 de agosto, siendo la festividad de San Bernardo, ya a las 12.30, que ya saltamos al día 21, se produjo un incendio en el fraile por tirar cohetes, por lo que se produjo daños en una parcela colindante de olivos que salía ardiendo. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y de la Guardia Civil y a que, por suerte, el viento no iba a favor, no llegó ese incendio a un pinar cercano, lo que pudo ser una catástrofe mucho mayor. Hay que recordar sobre todo que estamos hablando de finales de agosto, una época muy peligrosa para los incendios. En los informes, los vecinos apuntaban a que los cohetes salían de la parcela de un tal Bernardo. Así se recoge en el informe de la Guardia Civil. Ante la pregunta, como ya se ha dicho, del concejal de Sepo de Villaruledo, que se le viene pidiendo explicaciones desde entonces al señor Bernardo Ortega para que aclare estos hechos, pues hay vecinos que apuntan a que ha sido él directamente, creemos que es su obligación salir y comparecer a los medios, sobre todo para aclararlo, más que nada porque, lógicamente, esto es un delito. Estamos hablando de la comisión de un delito. El señor concejal del Partido Popular lo tiene muy fácil. Únicamente tendría que responder a las siguientes preguntas que yo le voy a hacer a continuación. Le recuerdo que los informes de la Guardia Civil y el SEPEI, que de hecho serán leídos en el próximo pleno en su integridad, en el anterior, cuando el alcalde nombró y empezó refiriéndose a que los vecinos apuntaban a que fue un tal Bernardo, el Grupo Popular, la bancada popular, se puso muy nerviosa. Por eso, yo exijo realmente que el señor Ortega comparezca y conteste a las siguientes preguntas. Señor Ortega, ¿tiene usted una casa de campo en el fraile? ¿Acostumbra, como dicen sus vecinos, a celebrar todos los años su santo, la festividad de San Bernardo, los días 20 de agosto tirando cohetes? Entonces, si no ha sido usted, ¿por qué dicen los vecinos, apuntan directamente los vecinos a que estos cohetes salían de su parcela? Y, sobre todo, ¿por qué se puso tan nervioso cuando el alcalde intentaba leer esos informes? Yo creo que si alguien no tiene nada que esconder, no pasa nada, porque se le dan unos informes que son oficiales. Estamos hablando de la Guardia Civil y del CPI, no unos informes que nos hayamos inventado nosotros. De hecho, el día 5 de octubre de 2016 tuvo entrada en el juzgado de Villarroledo esos informes por los que se abrieron, se han abierto diligencias previas para investigar estos hechos. Tenemos el informe del CPI y el atestado a las dirigencias de exposición de hechos de la Guardia Civil. Sobre todo, les voy a leer una frase que en el último párrafo de este informe recoge la Guardia Civil cuando habla con los demás vecinos. Y dice, informando allí varios vecinos que han visto los fuegos artificiales que salían de la casa de un tal Bernardo. Entonces, señor Ortega, yo creo que, igual que lo tiene fácil, realmente yo creo que está claro la gallardía que demuestra con la falta de respeto muchas veces en los plenos, que ya se ha dicho muchas veces, usted fue concejal de cultura, la cultura sin cultura. Ahora, hay que recordar que ha demostrado usted estos cuatro años y está demostrando ahora, ya que tiene, demuestra esa valentía, esa gallardía, salga, comparezca ante los medios de comunicación, contesta estas preguntas y, de verdad, yo creo que es mejor para usted y para todos, sobre todo porque ya, no solamente que un grupo político, se puede Villarroledo, lo haya pedido, es que se lo están exigiendo los ciudadanos como cargo público. Quieren saber, queremos todos saber si usted, como apuntan sus vecinos, ha cometido un delito. Entonces, le rogaría que antes del siguiente pleno compareciera y aclarara estos hechos, porque le recuerdo que en el siguiente pleno se van a leer en su integridad estos dos informes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.